Creía que podría ayudarlo, pero se había transformado. Pobrecillo. Esto no es lo que esperaba de esta misión. Este apagón ha complicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible. Ok. Wow. 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 No, no, no. He reiniciado la subestación, pero si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura. Vas a tener que pasar allí la noche. ¿Y vas a la noche de aquí? Recuerda que es acuática. Bueno, me da... Ahora va, es una de las noches. ¿Qué estás haciendo de noche? ¿Qué pasa? De noche no voy, ¿no? De noche no es... Un colérico. ¿Qué diablos es eso? Oiga, doctor. Habla Cael Crane. Crane. Acabo de ver a un zombi muy raro lleno de ampollas verdes enormes. Ha salido corriendo en cuanto me ha visto. ¿Lo ha visto? Me temo que necesitaría más información. Si ves a otro... Avísame. ¿Quieres? A ver si puedo crear algo. Ah, si puedo crear algo. Oh. Ok, que se creó. Encantando la bala. No. 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 No, no, no. ¿Por qué todo está nublado? Todo está nuevo. Está nublado, no lo entiendo. Antes no. Antes no estaba así nublado. Antes, antes, antes. Ok, no hay que. Vamos a ver. Emociones. No, 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 no. Gracias a juego. Títulos. Atavoces. A fondo contraste. Línea. Línea. No, 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 no. ¡Gracias! Me invito a queter ¡No! No, loco. Acabo de hacer notas, nada. No, loco. 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 Mochilero. 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 Por aquí... ¡Si no puedes ni andar! ¡Te necesitamos vivo, mi idiota! Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. Brecken, Lena. Tal vez tú puedes convencerlo. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo, yo lo haré. ¡Eso es! Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre. Y convencer a todos que no es el fin del mundo. En fin. Lo mismo, podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice. Sí, de acuerdo, bien. Buena suerte, Crane. Jade, ¿tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy mal herido. A ver lo que me dice. Espeos de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Está sufriendo ataques. Y no tengo Lora Trax. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia. Por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace dos años. Pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente. Así que se las seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. No le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. No hay nada. Ok. Deben de quedar muchas cosas en la casa de los dueños de Davut. Un poco de todo. Contata con el son. Ahora mismo me viene bien cualquier cosa. No tengo mi cama. No tengo lo que me dicen. De esto ya hablamos. Vamos a ver. Arriba. Aquí están arriba. Arriba están esos. Arriba. Ahora que la mayoría de los corredores están fuera de combate, Brecken quiere que los exploradores hagan su trabajo. Tenemos que ir por el siguiente lanzamiento aéreo, justo antes de que anochezca. Hadem enseñará cómo hacerlo. Va a ser un poco raro. Arriba. Arriba. O que va abajo. Está vacío. Entonces sí que es un buraco. Tengo que buscar Así que pueden lanzar What? ¿Habla Crane? Informa El jefe de la torre se llama Brecken Y no es el hombre que buscamos El principal sospechoso es una especie de cacique local Que se hace llamar Rice Está abasteciéndose de Anticina Y luego desangra a cualquiera que quiera comprarlo Llevaré a cabo una misión para recoger Anticina de los suministros aéreos Si no lo consigo Tendrán que buscar otra solución Recibido Buen trabajo, Crane Lo estás haciendo muy bien Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar Y llama en cuanto consigas Anticina Bueno, pero aquí yo estaba ya antes Lo que se está haciendo de noche Madre mía Bueno, yo estoy en el fondo de mi lucha Me voy a Smash Bueno, yo estoy en el fondo de mi lucha ¿Qué事 es? Ou derecho a liquidar Hay que ir a timer Gracias a mi lucha Amigos. 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 Me di duro. Tres cuartas partes de los suministros aéreos caen en el caldero. Así que si empiezas en esa zona, tendrás más posibilidades de conseguir el suministro antes que nadie. Tres cuartas partes de los suministros. Los suministros han aterrizado aquí. Los suministros han aterrizado. Los suministros han aterrizado. Los suministros han aterrizado. ¡No te levante! Estoy cansadísimo. Ven, ven que te reviento, no te levantes. Ven, que pedo. Ven, que pedo. puedo hacer algo antes de comenzar aquí, habilidades alimentarias, diseño asumo botiquín un momento, un momento, vamos a ver si es que hay Ok, entonces está bien No puedo dormir Ahí está una caja, parece intacta, voy a ver qué hay dentro Pero súbete amigo Solo que me da aquí rompió la cancha hoy se rompe ahí están espero no terminar como este pobre cabrón querer la batalla vamos a acabar ahora sí Ok, rápido Estoy seca, pero Estoy demasiado ¿Qué pasa, hombre? Venga Te voy a arrancar las putas tripas Eso ha dolido, joder Eso es todo lo que sabes hacer ¡Venga! ¡Fundir! ¡Esto es para ti! ¡Párate, párate! ¡No he acabado contigo! Ahora mismo no puedo con ella... ¡Se quema! ¡No he acabado contigo! ¡Habilidad! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡No he acabado contigo! ¡Párate! ¡Ahora mismo! ¡Hijo de puta! ¡Amigo demasiado! ¡Joder! ¡Altra, altra! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tak! ¡Joder! 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 ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Me estás cabreando! ¡Ven! ¡Joder! 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 ¡Pero no me queda atrabancado! ¡Eso ha dolido, joder! ¡Venga, amigo! ¡Lo has liado, pero bien! ¡Firmo de puta! ¡Ya has liado, pero bien! ¡Vamos! ¡Te voy a arrancar las putas tripas! Ataquan Ataquan ¿Quieres más? ¿What? ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? ¿Qué? 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 ¿En serio? Ok 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 Crane está a punto de anochecer, tienes que volver Casi he llegado, puedo hacerlo ¿En serio? ¡No viene aquí! Demo que no era el Tereo Ah, si, casi, me... La electricidad... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ay, que me matan. No, no, no. 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 Bueno, aquí entra lo bueno. Seguimos en las declaraciones. Fija tu atención en Rhaiz. Escucha atentamente. Es muy probable que Rhaiz sea nuestro hombre. Así que si encuentras un suministro de anti-gina, destruyelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Rhaiz. Pero... hay civiles que dependen de esto. Nuestro plan se centra en el interés general. No lo olvides. Vamos a ver porque los van a destruir, que iban a llegar a los coléricos de noche. Y ahora? La pesadilla. Debe de haberme oído. Wow. 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 y 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